La atleta sudafricana Kaster Semenya deberá reducir su tasa de testosterona a través de medicamentos para participar en las pruebas de media distancia. Así lo confirmó el miércoles el Tribunal Arbitral del Deporte, que rechazó el recurso presentado por la deportista contra el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo. El panel encontró que las regulaciones son discriminatorias, pero la mayoría del panel encontró que, sobre la base de las evidencias presentadas por las partes en el procedimiento, tal discriminación es necesaria, razonable y proporcionada para lograr los objetivos de la IAF de preservar la integridad del deporte en las mujeres en algunos eventos de las competiciones internacionales, desde 400 metros hasta una milla. La triple campeona del mundo y doble campeona olímpica de 800 metros asegura ser incontestablemente una mujer y denuncia que las reglas están destinadas a ralentizarla. Por su lado, la IAF argumenta que si atletas con diferencias de desarrollo sexual tienen niveles de testosterona masculinos, es necesario preservar la igualdad de la competición femenina y, por tanto, pedir a estas atletas reducir su tasa de testosterona antes de una competición internacional. Para algunos expertos científicos, privar a Semenya de competir debido a su tasa elevada de testosterona equivale a excluir a los jugadores de básquetbol demasiado altos.